Lo prometido es deudar, así es que desde la ciudad de las cerezas, Wittzenhausen, Kirchensstadt, nos dan ahora los mares de flores blancas. Estoy caminando, corriendo en uno de los campos, y aquí se ven todas las florecitas blancas. Ya escuchan los abejorros, las abejas disfrutando. Y dentro de unas 6 o 8 semanas, todas estas flores blancas se teñirán de frutos rojos. Y lo más lindo es ver también algunas granjas fincas, tratando de convertirse o convertidas, trabajando bajo enfoque sustentable, orgánico. Y como dije en un anterior video, son alrededor de 100.000 árboles los que hay aquí en la ciudad de las cerezas, Wittzenhausen, Kirchensstadt. Otro dato importante es que en algunas granjas, también colocan cajas de abejas, y donde solamente se extrae una parte de la miel. El resto obviamente se les deja a ellas cuidándolas, y se ve cada vez incrementando más la biodiversidad, atrayendo ahorita más polinizadores, abejas principalmente. El resto va a ser feliz. Gracias por ver el video.